4, tenemos el objetivo a la vista. Tiempo estimado 60 segundos. Recibido, 2-4. Cambiamos la oscuridad en 30. 10 segundos. Comprobación de radio. Ir a un canal seguro. Preparado y listo. ¡Fuego a discreción! ¡Fuerte asegurado! ¡Alto el fuego! ¡Gaz! Quédate en el pájaro hasta que aseguremos la cubierta a cambio. De acuerdo. ¡Escuadrón conmigo! ¡Escaleras despejadas! ¡Escuadrón conmigo! ¡Última llamada! ¡Pasillo despejado! ¡Que duermas bien! Habitaciones de la tripulación despejadas. ¡Moveos! La cubierta delantera está despejada. Luz verde en alfa. ¡Delante! Listo, señor. ¡Separaos! ¡Dispersión de tres metros! Tengo a dos en la plataforma Los veo Fuego a discreción De acuerdo Blanco neutralizado Tango abatido Tenemos compañía Martillo 2-4 Tenemos tangos en el segundo piso Recibido, abriendo fuego Bravo 6, Martillo Anda escaso de combustible Nos largamos Pájaro Grande estará en posición para la evacuación en 10 Recibido, Martillo Warcraft Griffin, cubrir nuestra 6 El resto conmigo De acuerdo Me gusta tener esto para los encuentros cercanos ¿Qué razón tienes, compañero? A mi señal, adelante Vigilad las esquinas Vigilad esas esquinas Derecha despejada Izquierda despejada Pasillo despejado Moveos Derecha despejada Escaleras despejadas Derecha Derecha despejada ¡Movimiento a la derecha! ¡Tango abatido! ¡Pasillo despejado! ¡Vigilad las esquinas! ¡Izquierda despejada! ¡Listo, señor! ¡Moveos! ¡Esperad a mi señal! ¡Esperando! ¡Granada cegadora afuera! ¡Ya! ¡Pasaré la despejada! ¡Te tengo cubierto! ¡Sigue adelante! ¡Escuadrón conmigo! ¡No hay tangos a la vista! ¡Zona delantera despejada! ¡Moveos! ¡Hay que permanecer juntos! ¡Movimiento cero! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lado derecho! ¡Estoy en ello! ¡Adelante! ¡Listo, señor! ¡Ya! ¡Izquierda despejada! ¡Muévete! ¡Movimiento a la derecha! ¡Moveos! ¡Zona delantera despejada! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Derecha despejada! ¡Izquierda despejada! ¡Adelante! ¡Esperad! ¡A mi señal! ¡Uno listo! ¡Dos listo! ¡A mi señal! ¡Adelante! ¡A mi señal! ¡Vale! ¡A mi señal! ¡A mi señal! ¡A mi señal! ¡A mi señal! ¡Tango abatido! Informer, ¿todo despejado? De acuerdo. Señor, tengo fuertes lecturas. Puede que quieras echarle un vistazo a esto. Está en árabe. Base, aquí Bravo 6. Lo hemos encontrado. Estamos listos para asegurar el paquete para el transporte. No hay tiempo, Bravo 6. Coja lo que puede y salga de ahí, echando leches. Son rápidos. Probablemente sean mí. Mejor nos vamos. Soap, coge el manifiesto en el contenedor. ¡Venga! De acuerdo, todos arriba. A toda velocidad. Walcroft, Griff. ¿Cuál es vuestro estado? Ya estamos en el helicóptero, señor. Se acerca aeronave enemiga. ¡Mierda! Han abierto... Bravo 6, conteste. Bravo 6, ¿cuál es su estado? ¡Mierda! ¡Qué coño ha pasado! El barco se hunde. Tenemos que irnos ya. Bravo 6, conteste, joder. Pájaro grande aquí, Bravo 6. Estamos saliendo. De pie, soldado. ¡Nos largamos! Llegad a las pasarelas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muved el culo! ¡Venga, vamos! De pie, ¡vamos! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡Seguid corriendo! ¡Se está rompiendo! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con las tuberías! ¡Habla a mí, Bravo 6! ¿Dónde demonios estás? Esperad, casi hemos llegado. ¿Por dónde? ¿Dónde está el helicóptero? ¡A la derecha, a la derecha! ¡Nos estamos quedando sin tiempo! ¡Venga, vamos! ¡Seguid corriendo! ¡¿Dónde demonios están? ¡Saltad! ¡Pillé! ¡Todos a bordo! ¡Vámonos! ¡Recibilo! ¡Nos vamos de aquí! ¡Va a ser aquí Pajaro Grande! ¡Paquete asegurado! ¡Volviendo a la base! ¡Corto! ¡Volviendo a la base! ¡Dónde está! Se acerca un coche. 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 Vale, he cortado la energía. ¡Vamos! ¡Víctor! ¡Electrícula! Estas gafas de visión nocturna lo hacen muy fácil. ¡Sasha! ¿Estás aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nicolai! ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? ¡Sí! Y todavía puedo luchar. Gracias por sacarme de aquí. Pájaro Grande, aquí Bravo 6. Tenemos el paquete. Reuníos con nosotros en ZA1. Cambio. Bravo 6, aquí Pájaro Grande. Estamos de camino. Corto. ¡Vamos! 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 Los americanos ya han atacado a Al-Assad. No, su invasión comienza en unas horas. ¿Por qué? Los americanos están cometiendo un error. Jamás cogerán a Al-Assad con vida. ¡Vamos! 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 Los observadores tienen una posible posición de Al-Assad en un edificio del lado occidental de este pueblo. Vamos a asegurar el perímetro y coger Al-Assad. ¿Listos? ¡Quitad los seguros! Línea de costa a la vista. Recibido. Golpeador 6, 4. Tierra firme en 10 segundos. Recibido. ¡Nos disparan! Recibido. Tenemos RPG ahí abajo. Mierda. Eso ha estado cerca. Visualizado el objetivo. Cinco segundos. Esperado a la luz verde. ¡Barrad por las cuerdas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Segundo espadrón conmigo al edificio objetivo. ¡Vamos! Posiciones de bloqueo. ¡Vamos! Ahí está el edificio objetivo. ¡Le echan la puerta del lado izquierdo! ¡Amarzad! ¡Vamos! ¡Vuéronlo! Vuela la carga. ¡Entrando! ¡Entrando! ¡Vamos! 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 ¡¡ komunibi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despejado! Jackson, tú primero ¡Suscríbete! 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 ¡Granada va! ¡Contacto! ¡Junto a ese coche! ¡Aaa! Atentos, aliados a las seis. Atentos, aliados a las seis. Atentos con el enemigo, segunda planta. Blanco sin campo abierto. Otro abatido. Ticos en campo abierto. ¡Adi fuego! ¡Atrapadlos! Otro abatido. ¡Se acercan refuerzos aliados! Malos en campo abierto. No, 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 no. ¡Adi fuego! ¡Adi fuego! ¡Adi fuego! ¡Adi fuego! ¡Fuegos sobre ellos! ¡Están huyendo! ¡Liquidados! ¡Contacto! ¡Segunda planta! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Segunda planta! ¡Disparad! ¡Atentos! ¡Aliados a las seis! ¡Lancos en campo abierto! ¡Vienen por el este! ¡Una puerta más! ¡Lancos en campo abierto! ¡Al sureste! ¡Cambiando el cargador! ¡Que llueva fuego sobre ellos! ¡Palos en campo abierto! ¡Al este! ¡Recargando! ¡RPG! ¡Granada! ¡Corred! ¡Cambiando el cargador! ¡Adelante! ¡Contacto! ¡Personal enemigo! ¡Punto a ese coche rojo! ¡Al este! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Que llueva fuego sobre ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Cambiando el cargador! ¡Tribuy! ¡Tribuy! ¡Arriba ¡Pero! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Infantería enemiga! ¡Arriba! ¡En la segunda parte! ¡Abrimos fuego! ¡Contacto! ¡Planta baja! ¡Granada! ¡Contacto con el enemigo! ¡En la trampa de abajo! ¡Presión! ¡Contacto! ¡Personal enemigo! ¡Planta baja! ¡Granada! ¡Firma! ¡Chau! ¡No! ¡Toma! ¡Ja! ¡Vamos a buscar! ¡Bien! ¡Infantería enemiga! ¡Planta baja! ¡Personal enemigo! ¡Personal enemigo! ¡Personal enemigo! ¡Aquí hay un hombre abatido! ¡Eliminad a esos objetivos! ¡Gernada! ¡Enemigos! ¡En la primera planta! ¡Habitación despejada! ¡Moveos! ¡Alasar debería estar en la segunda planta! ¡Alasar debería estar en la entrada! ¡Alasar debería estar en la segunda planta! ¡Una последadencia! ¡Las una puerta! ¡Maios los despejados! ¡Mamoros! 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 No disparéis, salen aliados No hay rastro de Al-Assad, señor De acuerdo, Marines, retroceded con calma Cerbero, destila a tus seis No hay rastro de Al-Assad Cerro 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 de Al-Assad ¡Suscríbete! 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 Creo que está ahí. Puedo oírle. Hazlo. ¡Despejado! ¡Despejado! Es un bucle. La emisión es una grabación. Sí. Un punto para la inteligencia militar. Griggs, corta esa mierda. Recibido. De todas formas, tengo algo mejor. Aquí, Perro Rojo, estación de televisión asegurada. No hay rastro de Al-Assad. La emisión es una grabación. Sí. Recibido, mando. Corto. Marines, reuníos. Tenemos una nueva misión. Coged vuestro equipo y preparaos para marcharnos. ¡Vamos! Hoy, después de unos combates, los marines comenzaron a entrar en la ciudad donde Al-Assad se prepara para su última batalla. Los combates se han intensificado en la capital. El fuego hacía aérea. Recibida la posición. Recibiendo. Sección del mapa 5-2-7-6-1-9. Cambio. Bravo-6. ¿Recibes? Cambio. Bravo-6. Tenemos un Abrams Morge en el agua. Nombre enclave, Jabalí. Teniente Vázquez. Tu unidad está en el pasillo. Cambio. Recibido. Bravo se acerca. Decide a Jabalí que espere. Estamos de camino. Corto. El tanque de la compañía Alpha está bloqueado a medio kilómetro al sur de aquí. ¡Hay que darse a prisa! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Emboscado! ¡Emboscado! Fuego de supresión sobre ese edificio. ¡Tenemos que avanzar! Conseguida avanzando. Seguida avanzando. Contacto sin una tercera planta. Alpha, tomemos las escaleras y ataque por su развalcón. Bravo. Dad los fuego de cobertura. Guerra, ¡W Show! ¡Suscríbete! J. ¡Alfa! ¡Tomemos las escaleras y ataquemos por su flakto! ¡Bremos! ¡Dad los juegos de cobertura! J. J. J., J. J. ¡Vamos, Jackson! ¡Muévete! ¡Jackson, vamos! ¡Sígueme! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Cambia la visión nocturna! ¡Ahora! ¡Contacto con el enemigo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Inconferir la miga! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Arriba! ¡No menos! ¡Jackson, Reuterick y tú! ¡Ida arriba! ¡Nosotros cubriremos esta entrada! ¡Venga! ¡Vigilar vuestro fuego! ¡Estamos en la segunda planta! Recibido, cambiando el fuego ¡Despejado! Castiga su flanco con su ametralladora Jackson, usa su ametralladora ¡Buen trabajo! Tengan cuidado, se acercan más tropas enemigas al tanque Lleguen allí lo antes posible Recibido, estamos trabajando en ello, corto ¡Despejado! 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 ¡Segunda planta! ¡Fuego de supresión! ¡Otro abatido! ¡Contarto! ¡Personal enemigo! ¡Planca de abajo! ¡Señor! ¡Ahí fuera hay un montón! ¡Cállate y manténlos inmovilizados! ¡Recibido! ¡Fuego de supresión! ¡Fuego de supresión! ¡Méticos en campo abierto! ¡Al oeste! ¡No me queda munición! ¡Voy a recargar! ¡Tango saliendo de la cobertura! ¡Abrid fuego! ¡Atrapadlos! ¡Granada! ¡Cuidado, RPG! ¡Segunda planta! ¡ changos en campo abierto! ¡ van! ¡No me queda munición! ¡Una muerte más! ¡Tango saliendo de la cobertura! ¡Segunda planta! ¡Aten under! ¡Enes��os! ¡Secunda planta! ¡Tangos en campo abierto! ¡Eliminad a estos objetivos! ¡Enemigos en campo abierto! ¡Por el suroeste! ¡Blancos en campo abierto! ¡Al oeste! ¡Huidme! ¡Estoy recabando! ¡Blancos en campo abierto! ¡Al noroeste! ¡Hombre partido! ¡Enemigos en campo abierto! ¡Enemigos en campo abierto! ¡Enemigos en campo abierto! ¡Al norte! ¡Enemigo abatido! ¡Granada! ¡Salibe ahí! ¡Contacto! ¡En el viaducto! ¡El VAT ha visto tanques enemigos viniendo! ¡West, suba al tejado y deles con el Javelin! ¡Ahora mismo, señor! ¡El soldado West ha caído! ¡West ha caído! ¡Jackson, coge el Javelin! ¡Jackson, coge el Javelin y elimina a esos tanques! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jackson, coge el Javelin y elimina a esos tanques! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Deprisa! ¡Personal enemigo en campo abierto! ¡Por el suroeste! ¡Jackson, sube a la segunda planta y liquida esos tanques! ¡Personal enemigo en campo abierto! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Poncha de la brisa! ¡Mamigo en campo abierto! ¡Objetivo destruido! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Deprisa! ¡Tenemos a un cubre abatido! Jackson, llueve a la segunda planta y liquida esos tanques. ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Deprisa! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente! ¡Dale a esos vehículos al otro lado del puente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volvamos con el escuadrón! ¡Fuego de supresión! Local семь. Alfa-6, ¿cuál es vuestro estado? Cambio Todavía está rodeado señor. Quedamos cuatro pero el tanker sigue bien. Cambio. Alfa-6 aquí caballi. El cañón principal no funciona, pero todavía tenemos nuestro amezallada Se están acercando con plaquetes detonadores, no dejéis que se acerquen al tanque Contactos al este y más flanqueando por el sur, aguantad el perímetro Alfa 6, ¿cuál es vuestro estado? Cambio Todavía estamos rodeados señor, quedamos 4 pero el tanque sigue bien, cambio Blavos 6 aquí jabalí, el cañón principal no funciona, pero aquí tenemos nuestra ametralladora Se están acercando con plaquetes detonadores, no dejéis que se acerquen al tanque Alfa 6, ¿cuál es vuestro estado? Cambio Todavía estamos rodeados señor, quedamos 4 pero el tanque sigue bien, cambio Blavos 6 aquí jabalí, el cañón principal no funciona, pero todavía tenemos nuestra ametralladora Se están acercando con plaquetes detonadores, no dejéis que se acerquen al tanque Están acercando con plaquetes, no dejéis que estén Están acercando con plaquetes, no dejéis que se acerquen al tanque ¡Vivoца, amigos! ¡AIDS, store, estamos abiertos! ¡Estoy armados! ¡Inter真的 club, objetivo! ¡Hey! ¡FE, mereka, systems,ロ Potempo! Contactos al este y más flanqueando por el sur. Aguantad el perímetro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bravo 6, tenga cuidado, más hostiles reuniéndose al oeste de su posición, cambio. Dos Charlie Bravo 6, solicitando fuego de apoyo aéreo, cambio Eh, negativo, Bravo 6, hay un antiaéreo enemigo al sur de vuestra posición Hasta que sea destruido no podemos arriesgarnos a enviar más helicópteros, cambio Jackson, encuentra el antiaéreo y acaba con él para recibir apoyo aéreo López, Gaines, cubríble De acuerdo, vamos, asegurar la ruta oeste, venga ¡Liquidado! 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 ¡Vamos! ¡Jackson, coloca al C4 en el cañón! ¡Venga! ¡Buen trabajo! ¡Pongámonos a una distancia segura! ¡Listos para alargarnos! ¡Jackson, hazlo! ¡Jackson, viene apoyo aéreo, pero necesita nuestra posición exacta! ¡Coloca la baliza de IR y atrae su atención! ¡Corto! ¡Aquí hay un hombre abatido! Vale, iré positiva de tu destello. Llegamos echando leches desde el noreste. A la espera. ¡Contacto con el enemigo! ¡Eh, dos! ¿Ves que quede alguien ahí abajo? ¡Negativo! ¡Les hemos dado! ¡Recibido! ¡Todos los objetivos destruidos! ¡Nos los damos! ¡Buena suerte, chicos! ¡Corto! ¡Mando! ¡La ZA es segura! ¡Que venga los ingenieros y pongamos en movimiento este tanque! ¡Recibido! ¡Están de camino! ¡Buen trabajo! ¡Corto! ¡Escuadrón! ¡Regrupaos en el tanque! ¡Vamos! ¡Gracias! Escuchad, no tenemos mucho tiempo para sacar de aquí este tanque. Tomaremos posiciones aquí, aquí y aquí, y les daremos algo de tiempo a los ingenieros para que pongan a funcionar el tanque. ¡Hurra! No te amo. ¡Silica! ¡No! ¡Zacete! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás de una pieza! ¡Levanta! Vamos, tenemos que movernos antes de que los grupos de búsqueda lleguen aquí. Informe de bajas. Señor, Paulsen y los dos pilotos están muertos. ¡Joder! De acuerdo, el punto de extracción no está lejos de aquí. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!